El, está anocheciendo en el juego Atardecer, atardecer Puede ser un nuevo amanecer Esto es que hay una moto Estoy a punto y me doy una vuelta en moto ¿Puedes a 3? Si, dejen a Guille Si, dejen a Guille ¿Pero por qué estás yendo para allá? Ah, es a 3 Hijo de puta Igual tú estás para... ¡Oh, no! ¡Ey! Si, nos sacamos las chuchas que estamos Esta moto está a racha mareada, huevado Tíralo ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡A correr! ¡Vamos! 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 ¡Manito! Y la vaina está aquí mismo Se va a armar la verdadera ¿Dónde está que lo perdí? Está en frente mío Está en... ¡1.55! ¡Oh! ¡Shit! ¡Me la metieron! ¿En serio? ¡Oh! Oh, oh, zigzaguea, 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 me meto, estoy en este hueco, ay, ay, me curo, ay, ay. Aneto, curanme el orto porque llegue a la vaina. Viene un carro, viene un carro, vivos. Uy, un carro. Los helos. Uy, creo que van por detrás de los helos. Jejeje, esto es una verdad. Igual los bateros dos. I still killed both of your friends. No me puede. Ay, 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 ay. Ey, yo voy a, 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 a vengar. ¡Ay, ay, sume puta! ¡Wow, chica! Es que los voy a vengar. ¡Ana, lejos duplen! ¡Aaah! ¡Maldita chupum! No vengaré. Todo fue gracias a la brillante idea de vamos a buscar el cabrón final. Me dio miedo. Ay, Kiki, agánchate. Kiki, Kiki, Kiki. Y estoy dentro del seisón. ¡Puteadillas y todo! Dije que... Oye. ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! Yo los vengaré, amigos. ¡Pan! Sí, abue, abue. Esa fue la mejor del día de que... ¡Ajá, ajo, ajo! ¡Ajá, ajo, ajo, ajo! ¡Ajá, ajo, ajo, ajo! Te pones en el piso mirando la puerta. Con la chupum. No le hagas caso, Kiki. Tú dale a tu estilo. Enciérrate en el closet. Sí, sí, sí. No le hagas caso. Lo tengo muteado. Lo tengo muteado, dice. ¡Wow! Todo eso. No te hagas en la ventana. Vamos a matar por una huevado. ¡Ey, ey! ¡Ay! Se puso el piso, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Y cómo va el malo? Ojalá... Ojalá que se cierre en la casa de yo. ¡Shush! Kiki, estás en el mero, pero. En todo el medio. O sea, Kiki va a ganar. Kiki, gana, gana. ¿Quién es ese Kiki? Mientras le enseñó a mí. ¡Que me mire y me desnuda! Pero entiendo cómo hay tantas personas todavía, weón. O sea, que todo el mundo se fue como por el cabrón drop y saltó la pelona ahí, weón. Treinta. Y escuche pasos. Treinta seis. Sí, qué miedo. Ay, Kiki, van por ti, Kiki. ¡Ja! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja! ¡Chai, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mirás, Javier! Mirás Javier, Mierka. Quedé fuera del... Quedaste fuera del circo. Quedé aquí mismo. Voy a esperar. Se cerra bien cinco. ¡Es el primer! Ay, que van a hacer a fío Kiki, Kiki Ay, Kiki Ah, Kiki, el círculo Ah, Kiki, el círculo De once quedó De once No, pero para eso vamos a la escuela No, la escuela es muy foco Las HE es mejor y cada quien se paga a Raúl Wow, ok Pero si está al lado de la escuela Qué necio Está bien, vete para la escuela Nunca hemos aterrizado en la escuela ¿Quieren que en la escuela? Vamos para la escuela Yo no entiendo para que nos maten Ay, a ver, a ver, a ver Ya, pa que ya, wey Estamos aquí No, me olvides No, 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 no se vayan para la escuela No se vayan para la escuela, no voy para allá Es un chico cool, es un chico listo Encontré una batería Kankoi, Kankoi Javier de la pinga Javier de la pinga Yo no tengo nada Hey Chacode Pero porque vienes a la misma casa donde yo estoy No, pero ustedes no están viendo los nombres de ustedes a los lados Es que yo pienso que Javier es el otro punto que está allá Yo lo hice por joder Cerca de la línea blanca Pincha Me asustó a ver un man campeando en el huele Casi me deja sordo Si, deja la gritadera aquí Ya, ya Tu también gritas igual y peor a huevado Si, peor Es peor es tu Los que menos gritan En todo el medio de la vaina Y porque me huele a Guillermo que lo va a agarrar por atrás Tengo atrás a Javier Uy Guau, goloso O sea Pura vaina Bien No usorio Mezquino Ahí, 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 ahí Lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Lo maté detrás de la piedra Esa Uy Cuidado Agarra donde esté la sombra Donde esté la sombra, cholo Y se van a disparar entre los dos Oye lo que te digo Yo no sé qué hace Guillermo aquí Me roba a mi esposo Esta es mi piedra Marca Ya pues, peleando piedra ahora sí pues Los piedreros Los piedreros Ahí te lo vi No le dispara todavía Mátalo ahí, pues te lo Buena Buena Muerto Yo estoy mirando para acá, bueno amigo Dale, baja un poquito más Pero no por el Ahí viene Se faltan dos Están a tu izquierda Si, ya lo vi Están detrás del árbol Chucha, estuve ahí, estuve ahí Estuve ahí Nooo, no pude Aaaaah Aaaaah, que suerte acá De segundo, de segundo, bien Chucha madre, abajo Dale Vivos allá, vivos ustedes, vivos ustedes Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Se acaba de baja un buggy Chase Se acaba de baja un buggy donde ustedes Sí, donde ustedes Se bajo una sola persona Allá va Allá va Yo creo que Ryu lo vas a poder ver Hay gente aquí Se bajo en tu casa Vamos por atrás VVVVVVVVVVVVVVuVVVVVVVVvVVV Ahí va por atrás Rescatando a Ryu Hay gente aquí Pero, sh還有 miedo vivo vivo tu apunta afuera brother no mas me han visto a mi dale 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 hay que empezar a correr vamos a moverlo on the kicking ayúdenme voy 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 ayúdenme cuando bate a uno me mataron me tumbaron son cuatro son cuatro uno está encerrado adentro de la misma vaina el otro está detrás de la mata de paja que está justo al lado de la puerta hay otra me falta uno Kiki ayúdalo por el otro lado si ayúdame Kiki está detrás de la chocita esa el man estaba dentro de la chanting lo maté el de la paja y el otro man estaba dentro de la chanting si ya lo mataron no queda mas nadie tengo hasta el buggy Kiki si vamos a meternos en el circulo vamos a estas casitas de aqui uy mira se arro aquí mismo aquí mismo pero es que tengo una ventana que no me tiene mucha cons association que es como si y eso me siento más seguro una mire y cuatro compa tampoco meaning... está terminando ya 10 ay papa je 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 mire el circulo vamos esperar vamos esperar al último minuto esperen y ganó el raúl así dale no dale pa pique al circulo pa pique uuuu no me asusten y mira lo peor de asunto es que no hay ni una piedra ni una mata, trepa lo loco yo también estaba parado y para eso que hey hey corran corran que ahora les van encima de la vaina y ese y te va tirando la vaina jajajaja jajajaja que paso que paso barb fue un malo barb el maluco se las aplicó les aplicó la perra le tiró una negativa a ese pala a lo silencioso yo pensé que había sido la y yo nada más escuché la y yo dije yo pensé que era bien ya chicos tomé drogas que puedan jajajajajaja Gracias.